Ahora vamos a trabajar en la entrevista en sí. Vamos a hacer foco especialmente en las preguntas que aluden a las necesidades. Genial, Denise. Vamos a la próxima pregunta. Contame, ¿cómo sabes que necesitas ropa nueva? Bueno, me pasa que, por ejemplo, dependiendo de la época del año, sí necesito ciertas cosas. Yendo al grano, me sucede que en invierno consumo medias, cosa que no me pasa en verano y encima en verano no las encuentro. Entonces me vuelvo a comprar en el próximo invierno. Acá me doy cuenta que no tengo que hacerle a Denise mi próxima pregunta que era, ¿cómo se da cuenta de esta necesidad? Porque ella ya me lo contó. Me dijo que es por el cambio de temporada que le genera la necesidad de comprarse algún tipo de ropa diferente. Entonces vamos a tomar esta oportunidad para re-preguntar. Perfecto. ¿Y algún otro caso que se te ocurra, como el que me contaste recién de las medias, que por alguna necesidad citas comprarte otro tipo de ropa? Sí, por ejemplo, tengo uno muy puntual que es, en esta cuarentena, me di cuenta que de repente tenía ropa no tan cómoda. Y tenía muchos jeans y me costaba trabajar en mi casa con ese tipo de vestimenta. Entonces fue una necesidad para mí empezar a comprar joggings. Acá tengo dos opciones. O puedo seguir preguntándole a Denise a ver si se le ocurre algún otro ejemplo del cual tuvo que comprar algún otro tipo de ropa. O puedo indagar específicamente acerca de esta necesidad de la pandemia. Dado que es nuestro objetivo de la investigación, conocer sobre esto, vamos a hacer foco acá. Genial, Denise. Y antes de la pandemia, ¿cómo hacías para darte cuenta que necesitabas algo nuevo, así como lo que me contaste recién del jogging? Bueno, por ejemplo, me pasa que en mi caso yo soy de concurrir a muchos eventos. Y si bien me compro ropa para los eventos y ya tengo en mi placar diferentes vestimentas, expongo tanto esos eventos en mis redes sociales que de alguna manera me veo condicionada a volver a comprarme más ropa sin esa necesidad, pero me genera eso de querer mostrar nueva vestimenta en mis redes sociales. ¿Y esta ropa la comprabas en el momento? ¿La comprabas con anticipación? ¿Cuándo la comprabas? Bueno, me pasaba que de vuelta de mi oficina a mi casa, pasaba, por ejemplo, como te conté el caso de las medias, pasaba por un local y me comprueba esas medias. Igual que, por ejemplo, en el caso de los eventos, solía terminar de trabajar los días viernes y me iba al shopping a actualizarme un poco mi placar para los eventos del fin de semana. ¿Y ahora cómo haces? Bueno, ahora estoy con un poco más acotada de tiempos y no tengo la presencia del local, entonces mi decisión es hacer compras online. Suplanto esa idea de salir de la oficina, ir hasta mi casa y pasar por un local, por una tienda online en las plataformas digitales. Una vez que el usuario nos dio esta información, podemos decir que más o menos encontramos lo que estábamos buscando. Pudimos entender cómo ella satisface sus necesidades cada vez que tiene un nuevo deseo de comprar algo. Ahora sí, en la próxima clase, vamos a entender cómo manejar el cierre de una entrevista y qué hacer después de que conseguimos lo que estamos buscando. Gracias. Gracias.